Música Estas imágenes reflejan los momentos de tensión que vivieron algunos comerciantes del mercado oriental cuyos tramos se encontraban cerca de la bodega donde se originó el incendio que consumió 500 metros cuadrados del transcurrido mercado La gente dice que hubo un cortocinturón, pero hasta ahí no sabemos Aquí donde se inició este incendio, ahí hay unos cuartos, por así decirle que abuman queso entonces ahí acumulan mucho desperdicio de madera, ese colocho, que le llaman, y eso es volátil La realidad es que no sabemos cómo sería el incendio, pero sí, nosotros estuvimos entrevistando al otro lado para que no pasara para los demás tramos No había agua de los hidrantes cercanos y los bomberos hidrataron como hora y pico para entrar ¿Cuánto promedio a usted se perdió económicamente? Es bastante, no, no Si aproximadamente no podría, es bastante, sí Y aunque los bomberos lograron controlar el incendio, la falta de agua en los hidrantes fue uno de los principales problemas a los que se debieron enfrentar Cuando dieron el aviso, entonces nos venimos y ajustamos al otro lado porque este lado ya estaba condicionado de gente entonces tuvimos que entrar por el lado trasero para estar convocando pero con balde porque no había agua en los hidrantes yo me pegué en todos los hidrantes y no había agua La baja presión se debe al consumo que hay en la red para poder presurizar la red se tiene que hacer maniobra y es el protocolo que tenemos nosotros con los bomberos ellos nos avisan inmediatamente y nosotros desencadenamos el protocolo Si no hubiera tanta gente afuera, miren, no se hubiera quemado esos tres tramos solo se hubiera quemado uno